hola a todos como van welcome to my channel hoy chicos voy a reaccionar a una canción de trueno que se llama dance creep dance creep creep no sé cómo se dice y vamos chicos yo me gusta mucho trueno y necesito ver porque you told me to react this song y desculpas chicos porque hablo en español pero en inglés hablo más en inglés que en español y eso es porque no estoy muy constable hablar en español porque necesito más práctica pero estoy aquí hablando español contigo and that's the first step y estoy feliz y vamos chicos vamos espero que voy a entender porque no hay subtítulos me gusta el ritmo es una canción muy hip hop style when we listen to it necesitan dance necesitan bailar hip hop pero no entiendo estoy muy triste he's 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 talking muy muy fast for me to understand normally entiendo muy bien el español pero con las canciones entiendolas un poco menos que cutie que cutie que cutie que cutie que cutie ¿Cómo hacen esto con el velo, con la bicicleta? No puedo hacer eso. Just putting your foot outside and going down. He's so cute, I love it that he's making older people join, con el vibe, he's muy cute. Because there's not a lot of people who do this, like new rappers. It's the gang of the people. Ganas sin ganas. He's so cute. Shake him up. Mejor parte. He seems like such a good person, like una persona muy buena. Parece como una persona muy buena. Oh, it's so cute. That's so cute. Nice move. Eh, me gusta, me gusta. Okay, más. wow chicos me encanta esta canción porque es muy fun es muy fun de escucharla de ver el vídeo también me gusta todo de esta canción y como I said before Trueno parece como una persona muy cute muy buena that never forget where he comes from even when he's famous he seems like a person like that you know what I mean gracias chicos para and like for introducing me to him me gusta ok 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 muy bien muy bien sé que hay muchas más canciones de él que necesito escuchar como filme y como filmen sí bueno chicos it was the video I hope you liked my reaction and you can follow me chicos si you want to on instagram or like subscribe like comment everything we see you soon ciao ciao